El nivel del río Uruguay bajó en Paisandú y en Salto y aumentó en el departamento de Artigas. Hay 3.160 personas desplazadas, de las cuales 1.948 corresponden al departamento de Paisandú, 1.033 a Salto y siguen 179 personas fuera de sus hogares en el departamento de Artigas. También baja el caudal evacuado. En las últimas 24 horas se ubicó en torno a los 20.000 metros cúbicos por segundo y para hoy se espera una evacuación entre 18.000 y 20.000 metros cúbicos por segundo. UTE informó en el Comité Departamental de Emergencia que incrementó los cortes de energía eléctrica en Paisandú y son 146. UNICEF y el Sistema Nacional de Emergencia elaboraron 20 kits de materiales didácticos, libros y juegos que se distribuyeron el año pasado en cada departamento del país. Cada kit está compuesto por tres sets definidos por franjas etarias, uno para niños entre 0 y 6 años, otro para niños entre 6 y 12 años y uno con materiales dirigidos al trabajo con adolescentes. El contenido de los kits cuenta con perspectiva de género y diversidad e incluye materiales inclusivos específicos para niños y adolescentes con discapacidad. Ahora son utilizados en los centros de evacuación que están funcionando en los departamentos afectados por las inundaciones. Por su lado, el río Paraná acelera su crecimiento, además de una nueva onda de crecida proyectada en la cuenca del Uruguay entre viernes y sábado. Gracias. 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 Gracias.